Samuel Paquelliat es un actor de cine y televisión estadounidense. Recordado por su apariencia como la imagen clásica del cowboy estadounidense, fue candidato a dos premios Globo de Oro. Ha desarrollado su carrera principalmente en el cine y en series de televisión, telafilms y miniseries. Inició su carrera profesional debutando en 1968, en la serie policíaca de televisión Felanisquad. Al año siguiente debutó en la pantalla grande en un papel secundario en el exitoso filme Butch Cassidy and the Sundance Kid, de George Roy Hill. Otras películas destacadas en las que tuvo papeles son La Icard, Tombstone, Gettysburg, The Desprit Trail y The Big Labowski. En 1970, participa en algunos capítulos de la serie Misión Imposible interpretando al Dr. Doug Robert, agente secreto de la brigada. Su participación en numerosas series, telafilms y miniseries de televisión se ha extendido desde la década de 1970 hasta la actualidad. En la década de 2000 ha participado en los filmes Failsafe, The Contender, Pretty When You Cry, We Were Souljars, Hulk, Off the Map, Gracias por Fumar, The Alibi, El Vengador, Ghost Reader, La Brújula Dorada, Did You Hear About The Morgans, y Up in There, entre otras. Está casado desde 1984 con la actriz Catherine Ross, con quien tiene una hija, Cleo Cole, nacida en 1984. Ha sido galardonado con el premio Alan J. Pacula 2001, por su participación en The Contender. También ha sido galardonado con el premio Brands-Frank-Glaren.